Si, yo, Certa, Competibil Studio, Mila de Cannes, Barcelona, Cataluña, España Hola a todos, soy el Certa, me presento, entro, me siento y a todos los respeto Ellos a mi no me da igual, les meto, más que otro super puñetazo en sus getos No fluyo en la instrumental, que dices tú que sabrás Criticar por criticar no mola, no mueres, solo sabes la verdad Mira quien vacila la caga, les quemo la casa, con mis letras te ahogas, en las reafiquillas te cansas No improvisas que te trabas, me comes la polla, cállate la boca, solo quieres follar y no haces nada Para ti el rap es una moda, eres gilipollas, de moda solo es follarse a tu mamá El rap no es de chulito ni ir dando el paro, dices que me paras, pero yo te disparo Solo pensáis en follarme, estás como una moto, sono gordo, lo bordo y tú te comes los locos Alguna, que otra dedicación, no voy de chulo en esta canción Alguna, que otra dedicación, más de la misma canción Alguna, que otra dedicación, no voy de chulo en esta canción Alguna, que otra dedicación, más de la misma canción Lo reconozco, no soy rapero, pero si un MC Te has hecho pipí y así que decir que este MC te pisa La cara esta de mongolo que me llevas Tu super rapper trapes y a la suela no me llegas Santa Flo, mi gran ídolo, mi dios Me encantaría hacer un tema, los dos Espero que algún día se pueda y comparamos estilos Y hagamos una batallita de rapidillos Porque sigo con paz, mi alma mental, venga dime donde vas Más, más ruido, lo hago tan fluido que te ha dolido en el oído Te he oído, te he jodido, la polla me has comido Tengo muchos enemigos, tengo pocos amigos Pero siempre estarán conmigo ¿Quién es el as? ¿Quién te va a comparar? ¿Quién me va a absorber? Voy a comprar el CD de oferta, no es oferta Porque el MC te revienta, tú eres mi clienta Me hacen las tetas, mi polla se levanta y se calienta Ahora vuelvo despacio para que me entiendas Te hables de piernas cuando me ves en alguna tienda Gente, lo que no sabéis es que soy un loco Y que puedo mataros a todos poco a poco Si te metes con el chiste decimos que es envidia Si te metes con los requetoneros eres nuestra vida Mi vida solo es, amigos, rap y hip hop Canto rap pero también puedo cantar pop Pero no pop de esos para chicas Sino para vacilar O sobre mi vida O lo que hice algún día Alguna que otra dedicación No voy de chulo en esta canción Alguna que otra dedicación Más de la misma canción Yeah Especial dedicación a Dice, Harold, Enzirica Quagen, Dali, Iron Y a más gente, sí A Nix o 12 Y a más gente, sí También, ¿qué puedo decir más? A los enemigos, para que se jodan También, sí A Barcelona, a Lleida, España, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, México Y Colombia también, ¿no? Y más sitios Adiós